Hola amigos de Veravisión, hoy los saludamos desde el Estadio Azul aquí en la Ciudad de México donde se va a enfrentar Cruz Azul y Veracruz. Vamos a conocer un poco las expectativas que tienen todos los aficionados que el día de hoy se dieron cita en este estadio. ¿Cómo vamos a quedar en este partido? Hoy contra Veracruz ganamos 3-1, nos tenemos que meter a la liguilla con este partido. Yo digo que un 2-1. Yo siento que es un partido fácil y le vamos a ganar al Veracruz 3-0. 2-1 por favor Tiburón. Y vamos a ganar yo creo que un 2-0. 1-2-1, vamos a dar la chance de un 1-1. Con las ganas de que Cruz Azul gane, queremos que Cruz Azul se muestre como lo que es un equipo grande. Hoy espero un 3-1. Esperemos que ahorita pongan toda la carne al asador. Empate. Le voy a Cruz Azul y también al Tiburón. Bien, contentos a apoyar al equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz. 1-0 arriba el Veracruz. Pues venimos con todas las ganas y pues esperemos llevarnos esos tres puntos. Pues yo espero que meta uno el Cristaldo y uno Benítez. Pues espero que sigan contundentes en frente de la portería y que puedan ganar, ojalá. ¿Cómo ves esto? ¿Está intimidante? No, para nada. Es el Cruz Azul. Veracruz necesita subir porque ahorita ya está llegando a tablas de descenso. Considero que los dos van a salir con todo. Complicado. Complicado. Los dos lados hay como defenderse. Muy difícil porque se peleó el descenso con Veracruz directamente. Esperemos que nos tenga el resultado por su gente porque estamos apoyando aquí siempre. Es un partido sencillo que vamos a ganar el día de hoy. Pues tiene que poner la actitud. Siempre los jugadores deben de salir con la actitud. ¿Cómo siente que ha sido el desempeño de Veracruz en los últimos partidos? La verdad, ha venido a la baja. Yo creo que por el cambio de técnico ha tenido varias dificultades en adaptarse, pero esperemos que mejoren. ¿Crees que sea un partido difícil contra Veracruz? No, no creo que sea difícil. Veracruz no viene en un buen momento, entonces esperamos que pueda ganar Cruz Azul. A pesar del desempeño que ha tenido Cruz Azul en las últimas jornadas, su afición se dio cita a temprana hora afuera del estadio para demostrar el apoyo y cariño incondicional para su equipo. Nos despedimos desde la Ciudad de México con imágenes de Moisés Rodríguez, reportó para Bereavisión, Rael Hernández.